saludos mi gente le voy a mostrar una forma sencilla de cómo propagar esquejes de aguacate o de palta en este vídeo mi esqueje de mírelo ahí lo pone de esa quita este que es de aguacate que comenzó a brotar mire los brotes y tos ahí nuevecito donde le están saliendo entonces yo lo voy a mostrar usted cómo hacer esto para que su aguacate comience a brotar desde un desde un palo de una rama de un pedazo de palo del árbol como poner este aquí y yo le voy a mostrar cómo yo lo hago lo primero lo siguiente mire tenemos que que es una rama que ya esté produciendo y nosotros la cortamos más o menos de ese tamaño más o menos ahí la cortamos ahí entonces lo que hacemos lo siguiente mire tomamos la cuchilla y tomamos tomamos la cuchilla y tomamos la punta quitamos la parte de abajo quitamos unas cuantas cacaritas la pelamos mire la pelamos un poco pero ahí mire el palo entonces vamos a coger un pedazo de sábila mire sábila lo que vamos a hacer que la vamos a cortar ahí mire la sábila entonces ya está cortada ahí entonces ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a buscar un poco de arena mire tenemos que buscar un recipiente como éste este es un vasofón le decimos vasofón entonces lo que hacemos es que le hacemos es que le hacemos un orificio abajo para que para que drene entonces buscamos arena mire este vídeo casi como si fuera en vivo vivo mire un poco de arena mire un poco de arena entonces vamos a llenar nuestro vasofón nuestro vasofón de arena vamos a sacar un poco más o menos ahí mire nuestro vasofón de arena entonces ahí en arena lo que vamos a hacer lo siguiente en arena vamos a agarrar vamos a agarrar y vamos a poner nuestra en otro pedazo de aloe vera mire otro pedazo de aloe vera entonces en el aloe vera yo introduzco yo introduzco el esqueje entonces luego lo completo aquí con con la arena mirelo ahí lo completo con arena y en la parte de arriba mire siempre casi siempre si no le ponemos el cicatrizante no es posible que no salga un hongo ahí arriba y se nos dañe entonces usted le pone un chin de cicatrizante y luego de ponerle el cicatrizante el paso siguiente ponerle humedecer la arena usted humedece la arena ahí esa es arena de río arena de río usted la humedece y una vez a la semana usted lo va a mojar así mismo entonces hagamos lo siguiente mire le ponemos le ponemos le ponemos una bolsa así y lo ponemos en la sombra donde no es la del sol y lo dejamos en dos semanas ya va a estar así como este mire en dos semanas él va a estar ahí brotando ya a las dos semanas cuando él saque el primer brote ya usted lo saca de la bolsa y lo puede poner en un lugar vamos a decir que le dé la luz del sol pero que no le dé el sol directamente ya luego de que él empiece a sacar las hojas más grandes entonces ya si usted lo puede poner ya más cerca del sol y ya cuando tenga aproximadamente dos meses dos meses y medio usted lo saca de aquí y lo mete a una maceta más grande o si no lo pone en el suelo donde usted lo vaya a sembrar entonces mi gente ahí está la forma de cómo hacer un esqueje mire que funcione mirelo ahí en dos semanas ya está sacando la hojita entonces está el método el método con arena si usted quiere puede utilizar arena con fibra de coco pero yo en mi caso he utilizado siempre arena solamente ya ustedes saben mi gente bendiciones bien 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 bien